¡Suscríbete al canal! Contra la deformidad y el caos. Pero ahora vamos a jugar algo que a mí me sorprende mucho de este juego es que es el modo online que a mí me sorprendió mucho que se siga jugando. O sea, yo pensaba que el juego está muerto porque ya casi nadie lo juega online. Si uno compra el juego o lo recibe gratis por esas casualidades de suerte alguna, lo usa para comentar el modo historia, nada más, y los logros. Aparte de los logros, de los otros cromos también, todo eso. Pero te da la sorpresa luego de que al final hay gente jugando el modo online. Por ejemplo, tenemos dos modos para jugar online. Tenemos lo que es el Exterminatus, que es lo que estoy jugando ahora, con compañeros acá. Es un modo party basado en... son como... son 20 campañas. 20 digas, es como jugar el modo online. El modo... una parte del juego. Primero de la invasión orca. Luego de eso, al final, si completamos los 20 mapas, nos aparece el bonus. El bonus que es contra los marines espaciales del caos. Y... Ajá, ahora sí. Y o sea, bueno, la verdad no sé bien, pero... Ay, qué fijaos, qué buena que es de mañana todavía. ¿Veis? Las 12. Ah, justito. Bueno, les sigue aplicando. Mata 6, hay desafíos también. Bien. Normalmente, cuando... Este... El modo online tiene desafíos que podemos desbloquear lo que es cosas para el modo online. Cosa que... No solamente... No piensen que porque ustedes hayan completado el juego de forma... El modo historia completo en los tres modos... No significa que van a tener todas las armas y mejoras desbloqueadas. No. Cuando vos juegas en modo online... Tenés que... Vos comienzas siendo de nivel 1. Como... Nivel 1 y... Y tenés que desbloquear todo subiendo de nivel, o sea, ya en el modo online. Por lo cual, es bueno, un poquito más... Un poquito más... Como más diferencia. Porque hay juegos que te... Te bloquean por naturale... Ya de por sí, es lo... Un temblosito. Lo cual es una masacre tremendo lo que estamos haciendo acá. No alcance todavía a nivel. Por ahora estoy limitado a usar lo que son las armas... Como metralleta, bolters... Y sniper, no más... Pero... Pero... Mientras vaya subiendo a nivel... Puedo ahí desbloquear las armas... Puedo ahí desbloquear las otras armas... Por ejemplo, la... El hacha, la espada sierra... El martillo también... El martillo de energía... El martillo de energía es lo mejor. Es la mejor arma melee que puede ser que... Que tiene de juego. Ahí está. Se nos purgado 2500. Por ahí... Comienza la purga. Captura el punto. Muy bien. Listo. ¿Dónde más? Ajá, ahí hay más. Una granadita. Ahí está una. Ahí va otra granada. Y listo. La única diferencia en el juego es, por ejemplo, que estoy limitado. Las balas tienen límites. Y únicamente por el límite de granadas que puedo usar son dos lobas. No es como que en el juego originalmente pueda usar las seis granadas para cargarme con seis granadas y listo. Únicamente estoy limitado a usar dos granadas. En modo en lo cual... Lo hace un poquito más difícil. Normalmente, o sea... El modo exterminatus que estamos jugando ahora... Se juega muy... Se juega frecuentemente. Porque es la manera más rápida de levelear. Para alguno. O sea, y el chiste es sobrevivir en la campaña. O sea, si... Aunque... Verdad, por lo menos tú llevaste buena experiencia y desbloqueaste algunas cositas. De bloquear lo básico, por lo menos. En cuanto a lo que es el modo versus como enfrentamiento. Ya sea clásico o en caos. Bueno, es un poco más difícil porque, bueno, obviamente es un modo versus trapeando contra otros jugadores. Que puede ser tanto marina espacial, ultramarine o agente del caos. Lo cual está acá en el modo exterminatus. Son muy... Puede durar mucho tiempo la campaña. Depende de que tan rápido sea tu grupo. Ahí está. Que ahora apuntando... Apuntando ahí lento. Pero... Así suelto, mejor. Es más rápido. De calentamiento. Ahí está. Si lo haces, debo recargar municiones. Ahí está. Lo cual es bueno este modo. Es bueno para entretenerse. O sea, de que haga un poquito la bronca también. Si tuvieras el arma melee, claro. Lo que sí... Ah, eso sí. A diferencia del modo normal... Es que acá no puedes hacer ejecuciones. Esa, 2500 de pulgado. No puedes hacer ejecuciones en el modo online. No puedes hacerlas. Por más que intentes agarrarlos, no se puede. Yo ya he intentado varias veces y no. No se puede hacer ejecuciones acá. Únicamente en el modo historia. Energia. Yo ya he intentado atraer. Dios. Jeje. Ay, qué suerte tiene lo que tiene... el hacha o el martillo de energía. Y a medida que vamos avanzando, los zorcos se vuelven más duros y difíciles de bajar. Me están quitando la armadura. Agarré municiones, municiones. Viendo una ganadita. Listo. Munición, granada, listo. ¿Qué más queda? Por ahí. ¡Douche! Veamos, a ver, opciones. No, control de combate no. Eso no. Normalmente podés elegir una sola arma para enfrentar este modo. Ya para... Una vez que termine la purga de los zorcos, podés cambiar de arma en el siguiente escenario. Gretchins, o sea, goblins. Muy bien. Llega una vez. El calentamiento me va a ir. Es medio molesto. Hace mucho daño, pero... ¿Dónde está? Uh, los nobles, nobles. Esa ganada así dobió, eh. Carajo, ¿dónde está? Ah, están hasta mí, ojo razón, eh. Ahí sale más. Ahí hay uno. Listo, se murió. Ahí está el otro. Hay cuatro, faltan cuatro nomás. Acá falta uno. Senos destruidos. Listo, sector despejado. Liberando salvaguardas. ¿Para dónde? Para arriba. Acá. Hola, Roberto, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal ese Dragon Dogma? Me dice. Sí, está muy bueno el Dragon Dogma. El Dragon Dogma me lo... Me lo acabo de conseguir. O sea, eh... Lo siempre curioso. Porque, bueno, tenía. Pude conseguímelo. Eh... Ya que ahora está revolviendo de vuelta el Dragon Dogma a su era de fama y... Y de gloria porque salió apareciendo Switch. Eh... La única diferencia, por ejemplo, de la versión PC que tenemos actualmente con la de Nintendo Switch es que, por ejemplo, a la Nintendo Switch le van a agregar un montón de cosas. Por ejemplo, H-Energía. Acá... Me vi con H-Energía. Acá está buenísimo. Y acá únicamente... Ganadita, no. Bien. Bueno, acá con el... Con el X puedo atacar con el hacha y con el... Bueno, con el... R... R2 puedo disparar... La pistolita nomás. Y tengo... ¡Ja, ja, ja! La mochila Jet. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¡Sí! 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 ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! ¡Ah, ja! le voy a escapar que me están tirando ganadas ahí estás muy bien, listo bueno, como les iba diciendo porque bueno, de paso mientras les muestro cómo se juega paso a comentar que el Dagon Dorma por ejemplo volvió de la mano de Nintendo Switch la diferencia del PC como creo que ya lo dije me falta un poquito más que le están metiendo cosas nuevas o sea, cosas que la versión de PC no tiene y aparte de eso también se ha el creador de Day Might Cry el último el 5 el Day Might Cry 5 que sacaron no me acuerdo cómo era el nombre pero es japonés obviamente comentó que al principio antes de lanzarse lo que es la idea de Day Might Cry 5 él tenía pensado hacer Dragon Dogma 2 pero ¿qué pasó? va la propuesta sigue tembito todavía pero por ahora se están dando un descanso bastante merecedor porque bueno cuesta mucho laburo hacer un videojuego el que estudia la carrera de videojuegos sabe cuánto tiempo toma crear un videojuego crear la historia de personajes trama desarrollo escenarios todo y lo hace un montón de gente no es que lo hace uno solo ¿qué más? ah sí aparte de eso si veo que también estaba la propuesta se sigue en pie no se sabe para qué fecha o para qué año se va a lanzar lo que es Dragon Dogma 2 aunque yo prefiero más me conformo con que convierta porque existe Dragon Dogma online y te digo hay mucha gente fanático que lo juegan lo juegan pero con o sea con 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 Amachi con servidores aparte privados porque únicamente está en japonés de la mano de Kakko y no hubiera si vos vieras los eventos locos que tiene está buenísimo porque tiene eventos muy copados que son eventos colaborativos con otro con Seiya de Anime hasta incluso hasta con Overlord también tiene ya me mataron un montón de sierra regeneración en 15 14 13 bueno tiene un montón de eventos buenísimos hasta incluso hizo eventos con Monster Hunter World con Overlord con Saw también después no me acuerdo que otro evento con que otra serie o franquicia de anime y videopro hizo eventos pero está buenísimo y yo yo me conformaría más con que el Dragon Dogma Online lo volvieran servidor global ya que lo volvieran un servidor global porque o sea está muy bueno o sea y hacer el Dragon Dogma 2 como que no sé como sería es como intentar hacer más o menos comisión con Monster Hunter la versión Yankee o sea una versión no tan únicamente específica para esta región o para específica para jugadores globales para jugar de forma global y como Monster Hunter y Dragon Dogma 2 no 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 sabría bien si pasaría a ser un juego de solo player en el que se pueden conectar otros jugadores así como tipo como Monster Hunter World como un Dark Souls Online porque yo como lo veo Dragon Dogma es el Dark Souls de acción el Dark Souls a mi me gusta mucho prefiero más jugar ese que el Dark Souls o el Sekiro a morirme demasiadas veces lo único la única desventaja por ejemplo del Dragon Dogma es que por ejemplo no podés o sea conectarte con otros jugadores para jugar junto a ellos caso con lo que pero lo que si puedes hacer es usar sus peones como así le dicen sus invocaciones para jugar y probar así que si te ayudan o no o sea no podés usar jugar con otros jugadores pero si podés usar los peones que ellos crearon o entrenaron lo cual podía ser bueno o sea que otros jugadores del Dragon Dogma se puedan meter a un grupo al grupo o sea que hará un room así con Monster Hunter más o menos por así decirlo Dark Souls que también podés tanto atacar invasiones todo eso todo lo que se lo puede no sé cómo lo harían bien desconozco pero lo que sí está planero para este año está confirmado es que van a hacer la serie de Netflix de Dragon Dogma y la cosa y uno se pregunta la pregunta es va a ser fiel al juego la trama o la trama argumentativa la trama argumentativa porque me hasta modeo va a ser fiel al juego o va a ser algo una historia así inventada original como suelen hacer las asaltaciones de Netflix de algunas series pero en fin habrás que esperar capaz que para fin de año mediados de año tipo julio o agosto por ahí ya se puede saber noticias sobre la serie de Dragon Dogma porque bueno pero por lo menos pero aunque la gente se tiene que acostumbrar ahora a la idea del Dragon Dogma de serie animada anime ya para dos o tres años por ahí ya hay capaz que tengamos novedades del Dragon Dogma dos o en online no sé yo me quedo con yo prefiero más en online te lo digo porque está buenísimo y tiene sistema de no es que tiene como el sistema de subclases así para intercambiarlas y poder así internarlas cada una porque eso es lo bueno o sea porque hay veces que ya me mató una piña el orco ese el chico el sistema de subclases puedes tanto cambiarlas y conservar las habilidades pasivas que te has cargado en la clase anterior y puedes conservar la subclase así puedes cambiar la única diferencia como todo RPG de acción o juego online es que cuando vos te haces una protección y quieres cambiar a otra está limitado a usar las pasivas de esa clase no hacer una mezcla híbrida de ambas tampoco es un lineage o sea que puedes hacer usar habilidades subclases subclases de la subclase medio quilombero pero déjense una miradita así al Dragon Dogma online hay videos así hasta ahí tutoriales como para convertirlo lo que es meterle el parche en inglés porque hay parches en inglés del Dragon Dogma online pero lamentablemente no puedes jugarlo así libremente porque tienes que usar un programa VPN para poder jugarlo o sea un VPN es un software que te crea un servidor privado para jugar de donde quiera que estés sin tener que estar en el país que te piden de las mejores armas que hay en el en el Space Marine unas son el martillo de energía y el otro es la la caraina o la la itaca la itaca de fusión esas armas son buenas porque esas hacen bastante daño o le hace un hit knockout y listo es muy largo esto o sea puede tomar mucho tiempo te digo y listo senos destruidos liberando salvaguardas ok ah ya terminamos la décima oleada mira como pasa el tiempo mientras hablamos esto ya lo terminamos rápido a ver quienes tengo para revisar a ver tengo a Fidore Tupeo Ref continúa siguiente tarea nivel 10 ahí está crush el meccary nivel 10 y recibí estimulante del combate está bien táctica devastador rifle de plasma vamos con el rifle de plasma ok acá es rifle de plasma bueno es una pistola de plasma pero únicamente hay que refrigerar refrigeración en manual no tiene carga refrigeración manual y podemos tanto mantener presionado y hacer un estallido nuevo desafío mata 10 soldados listo se me llama N de asalto entonces en la 9 desafío de pedo uh de pedo y si vienen de a más se complica más como un rollo te lo puse deuce ahí está y ya me mataron uh no era un noble en fin a ver abandonar partida vamos a abandonar partida porque quiero vamos a es muy largo se va a hacer muy largo esto vamos a lo que es en parte de enfrentamiento enfrentamiento asegurar control clásico a ver bueno acá tenemos lo de editor damos cargas tácticas que tenemos equipo especial tenemos estimulante de combate cada vez como estimulante de combate si esto puede servirnos que más devastador tenemos táctico devastador y asalto el devastador me puede servir en vez de ganar de fermentación los estimulantes ya de asalto de por sí me vienen bien las ganaditas podemos bueno la diferencia que puede acá podemos ser del bando marina espacial o agente del caos podemos girarle el personaje ahí está completo vamos a ver partidas en otras cuatro partidas como verán hay gente jugando no está muerto el juego y es lo que a mí me sorprendió mucho me sorprendió mucho que haya gente jugando en modo online de este juego y eso que tenemos la otra opción alternativa ya gratuita si no quieres pagar si no quieres pagar tal monto para comprar Warhammer 40.000 Space Marines comparte el modo de esto ahí todo online tenés el Warhammer 40.000 la cruzada eterna eterna cruzada que ya lo vieron en videos anteriores uuuh ya tenemos que tenemos a Mad Mendozi Levi y uno cuatro cinco de detalle un jugador les parece un bot en fin a ver gestión de residuos asegurar control perfecto vamos a asegurar el control tenemos a cuatro esperando jugadores yo estoy bien Mad Mendozi podemos ver añadirlos como amigos si queremos por ejemplo ya está aceptar muy bien y cerramos Levi también con el joystick y todo con el joystick si todo con el joystick todo el joystick y hoy en día me hago el teclado este un dos tres cuatro cinco este no no este es un este es un bot es un bot bueno vamos a esperar jugadores invitar a un amigo a ver quien tenemos para invitar a la pasada está jugando contra strike global offensive jugando dotados ausente 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 listo la verdad me sorprendió mucho que la gente esté jugando este juego todavía en modo online yo pensé que el juego había muerto como ya he dicho y que todos habían pasado para el eternal crusade que es ya online puramente online es puro online y podes elegir elegir la facción que vos querás del principio pero te quedas con esa facción tenés entre los marines espaciales que son todos los capítulos de marines espaciales tenés ya listo para elegir después tenés los agentes del caos con todos sus capítulos también los orcos también y los elders aunque si si hablamos así para mejorar el juego de el eternal crusade estamos hablando no estaría mal que lo actualizan para este año porque se han pasado tantos años desde que se lanzó hay gente que lo sigue jugando muy rara vez se conecta gente que juegan con orcos y elders pues estaría bueno que al juego le agreguen le agreguen unos cambios más así como para mejorarlo la temática del juego meter el nuevo modo de juego y que le metan más facciones porque faltan porque a ese juego le falta los tau le faltan los slanish o los slanesh las slanesh o sea porque son toda una manga de de peor quienes faltan lo del discípulo de de gord o grun o grun no me acuerdo como se llama corno es porque ese del caos creo que era grun no me acuerdo pero son los marines espaciales verdes los que son de la plaga los marines especiales de la plaga se le llaman las hermanas de batalla también harían falta también las hermanas de batalla que a mi me gusta esa facción las hermanas de batalla y los inquisidores también esas son las únicas facciones que harían falta el juego se están saliendo parece que no están hoy no hay jugadores claro son las 2.74 de la mañana del mediodía no hay mucha gente jugando la gente se emprende a jugar más a la tarde que a la mañana y eso que es un juego y eso que estamos hablando de servidores globales no 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 así de regional en fin parece que no vamos a no va a haber partida esta ahora contra contra el caos y me quedé solito me quedé solito esperando el jugador yo estoy listo pero no sé si hay bots mejor si hay bots mejor le mandamos una partida así con bots y todo que vengan desafío bueno tenemos todo estos son desafíos de cada arma cada desafío que he completado nos dan por ejemplo habilidades especiales y experiencia también extra bolt de asalto bolt de silencioso este es el francotirador lanzador de venganza no lo tenemos todavía el rifle de fusión esa es la mejor arma que hace daño pero está limitado a 8 balas cañón de plasma bolt de pesado cañón de plasma cañón láser espada sierra hacha de energía hacha sierra martillo de trueno esa es la martillo de trueno yo estoy bien acá pero todavía no hay nada en fin creo que vamos a atrás y vamos a abandonar matchmaking asalto death note este únicamente este modo de juego únicamente lo pueden desbloquear comprando los dlc que vienen aparte que son bastantes dlc que tiene el space marines pero únicamente si quieren jugar modo verso están limitados a lo que es asegurar control y aniquilación capturar bandera también en modo clásico vamos a ir a sala muy bien enfrentamiento enfrentamiento privado exterminatus editor marcadores y desafíos en fin esto ha sido lo que es el warhammer 40.000 space marines space marines modo online ya estuvieron viendo como es el exterminatus enfrentamiento es de mediodía no hay gente conectada en la mañana pero capaz que más tardar si a la noche o la tarde capaz que si hay gente ya se empiezan a conectar la gente esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el video like, suscríbete y dejando acá tu comentario tanto en facebook twitter como youtube seguime en instagram también y bueno será hasta la próxima adiosito